Hola chicas Si, estoy aqui Como les prometi Tratando de estar bien Al dia con el canal Y nada, como les prometi en el ultimo video Que hice de compra Les voy a hacer la primera impresion De la base Y el corrector que todavia ni los ha abierto De la nueva base de Maybelline La super silver Stay better skin Y dice Primero antes de que De que me la aplique Tiene este Bloqueador solar de 15 Dice que Esta base te transforma la piel Y contiene Acido Acid Acid Que es para 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 el acne Y no tienes aceite Vamos a ver Que promete Esta base Bueno No dice Ah ok Dice que Dice que esta es la primera Base Que se mantiene en el rostro Todo el dia Que contiene Antioxidantes Beneficiosos Para la piel Para la piel Dice que Improves skin Looking Dice que Te arregla Este El rostro Entre semanas Este Reduce las apariencias De las manchas Pelotitas Cualquier cosa Que tengan En el rostro Por así decir Como acne Ah Y la rojecedad De Del rostro También Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ay ahora Espérense Bueno Bueno Entonces El corrector Dice Que Es Que Que es Para las manchas Oscuras Del rostro Dice que Es un corrector Y Que tiene Corrector Con El Acid El La medicina Esa Que es Para el acne Ah Tiene Antioxidantes Dice que Intentáneamente Te provee Un Flawless Flawless Correction Como que Te deja la cara Bastante Este Como Porcelana Así Dice Dice Que Reduce Las Apariencias De Las Ojeras De 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 Manchitas Negras En el Rostro Y Y hace Que tu piel Se vea Mucho Mejor En Tres Semanas Bueno Voy a Abrirlo Yo Yo Agarre La base En el Color 25 Nude Beige Vamos a Ver si Me queda Porque yo Soy como Casper De Blanca Y El Corrector Lo Cogí En el 35 Light Medium Y así Que yo Siempre Cojo Los Correctores Esto No Me Costó Más Yo diría Que más De 10 Dólares Cada Uno No Me Costó Pero Yo Dudo Que Salgan Más De 6 Dólares No Me Recuerdo Bien De Verdad Que No Bueno El Empaque Es Así Me Gustó Así Como Que Azulito Bueno La base Pues Tiene Su Pampa La Cual Es Un Plus Siempre Y Yo Voy a Estar Aplicándola Con Una Brochita Y Esta Es La Brochita Nueva De Elf La Ultimate Blending Brush Bueno Elf Elf De Elf Me macho bastante bien a mi tono de piel Tiene bastante cobertura Yo diría que cobertura mediana Se difumina bastante bien No tiene ningún olor La cual es un plus Porque a mi no me gustan mucho Las bases que tengan olores Literalmente tiene cobertura Bastante buena Porque yo tengo dos barritos ahí Que están poderosos Y los cubrió bastante bien Secó bastante rápido también Porque Está seca Aquí donde empecé a aplicármela Está seca Ok, vamos a ver el corrector El corrector El corrector Pues tiene su típico Wand Ok, vamos a ver A un MODERN Ok, vamos a ver Un repetir Aquí vamos a ver Soluc Be87 Ante Cuesta Espильно Esp hive de verdad que me cubrió bastante bien lo que son las ojeras esta es la única parte donde yo tengo más ojeras que se notan como violeta por el momento me está gustando bastante y yo no me voy a sellar la base yo voy a tratar lo mejor que pueda así lo tengo que grabar en el teléfono la duración del producto por el momento me gustó como me dejó el rostro me lo dejó bastante la tonalidad es es bastante anivelada la consistencia de la base es cremosa no es nada ligera no encontré que fuera de esa consistencia como que líquida es más un poquito más espesa diría que tiene la misma consistencia que tiene que tiene la de covergirl la la se no la que se gorgeous o algo así que se los dos productos de verdad que me cubrieron bastante las imperfecciones como pudieron ver yo tenía un barro bastante grande encima de mi ceja y en realidad solo lo cubrí con la base no tuve que ir y cubrírmelo con el corrector solo que la base tiene una cobertura bastante buena yo diría que que mediana tampoco es una cobertura completa porque no lo tiene porque todavía no me puedo ver las pecas y cosas que más les puedo decir este prometo lo que dice en cuanto la transformación de la piel pues se ve bastante bien a mi me gustó este yo voy a estar como que chequeando en un par de horas con ustedes para dejarles saber como se ve la base más tarde durante el día apenas son las las 3 y 40 so yo chequearé como ya al final del día y les mostraré como se ve el rostro y pues nada este las veo más tardecito y y Gracias por ver el video.